En las últimas horas las autoridades lograron la captura de un hombre de 55 años de edad que al parecer abusaría sexualmente de su hija menor desde hace dos años. Por más de dos años el hombre que fue capturado por las autoridades presuntamente abusaba sexualmente de la menor de sus dos hijas, quienes después de ser entregadas a un hogar sustituto dieron a conocer cómo su propio padre obtenía relaciones sexuales con la pequeña de 8 años. Al conocer la policía de infancia y adolescencia la denuncia hecha por uno de sus familiares, iniciaron la investigación del caso donde lograron capturar al hombre de 55 años de edad al interior de su vivienda en el barrio Colón. Se ha capturado a un padre que cometía el delito de incesto y acceso carnal abusivo con su propia hija, una menor de 10 años, que dicha actividad la realizaba desde la que la menor tenía 8 años de edad. Según lo manifestó el comandante de la policía, la madre de la menor nunca se percató de esa situación repudiable, pues al parecer sufre de trastornos mentales. Sin embargo, serán las autoridades competentes las que inician la investigación al respecto. La persona al parecer sufre de retardo mentales. José Libardo Mosquera Arboleda, natural de Izmina, en el departamento del Chocó, fue dejado en manos de la Fiscalía General de la Nación, donde tendrá que responder por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. La pequeña quedó bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.